Regaló hasta la muerte, ahorita, bebé Yeah, 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 high true, high music, high flow Tantos panas que ayudé, tantas evas que confié Todos fueron mudas, tú lo viste Tanto que yo me force y todos con su mala fe Les demostraré que Dios existe Amén Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Me tocan los panas falsos, yo lo sé No me puedo quejar, tal vez fue una prueba de Dios Tuve que cruzar el charco y no me ojé Al final de prueba hoy yo los perdono a todos Ahora todos dicen que yo soy el malo Y antes todos comían de mis manos Ya no creo, todos son panas falsos Buda, Jesucristo, le di un beso Todos te hacen coro por los cuartos Y no fueron parte del proceso y por eso Todos se viran por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Todos se viran por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Me atrancaron y se olvidaron y hasta un hijo a mí me voltaron Y en el cementerio los vivos como un muerto a mí me enterraron Y mi mejor amigo se murió, pero mi vida Dios me la cambió Y ahora estoy comprando la mami una casa más de un millón No sé qué hacer con tanto dinero ya La lamba y el roll roll ya ni sé dónde parquear Amigos que me amaban ahora me quieren matar Y la amistad y la enemistad ya se escriben igual Y por dinero a Jesús la lo fue a entregar Y el que traiciona es el más que dice que es leal Mi círculo cerrado es nadie yo voy a confiar Y el hielo que gritaban fríanuelos una fue regalo Ua, ua, ua Todos se viran por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Yo sé que estamos pecando Dios perdóname, ella está provocando Al DJ con Ardenbo me está ayudando Y mi mujer por otro lo me está llamando Y es que me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé no te demore, la baby puede llegar Me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé no te demore, la baby puede llegar Oh, 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 esto no es pa' que te enamores Quieres perder, no quieres relación de amores Prenda el bugatti pa' que la calore Illuminati quiere que yo la devore Yeah, eh, muestra duro pero en la pared La nena pide rápido, la tigo yo le llegué Pa' que nadie se entere, le caemos RD Nos hacemos los que vamos de camino en el jet Yeah, eh, eh, eh Esto le duro pero en la pared La nena pide rápido, la tigo yo le llegué Pa' que nadie nos vea, le caemos RD Nos hacemos los que vamos de camino en el jet Me voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Me voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Esto no es pa' que te enamores Quieres perrear, no quieres relación ni amores Prende el bugatti pa' que la calore Iluminati quiere que yo la devore Mientras duro pero en la pared La nena pide rápido, la digo yo le llegué Pa' que nadie nos vea, le caemos al revés No somos los que vamos de camino en el ye Mientras duro pero en la pared La nena pide rápido, la digo yo le llegué Pa' que nadie se entere, le caemos al revés No somos los que vamos de camino en el ye Yo sé que estamos pecando Dios, perdóname, ella está provocando Al DJ con el Dembo me está ayudando Y mi mujer por otro lado me está llamando Y es que... Me voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Eh, 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 me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Eh, 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 déjala hasta la muerte, baby Ozuna, déjala hasta la muerte, baby Uwa, no hay virus Uwa, ni virus Ozuna High music, high flow High music, high flow Uwa, uwa Dímelo, Yampe Por ahí me, Yancy Yancy el armónico, baby Dímelo, eh Fulhar Gracias por ver el video